Con dos grandes que se acaban de presentar en Reynosa y bueno, ¿cómo ven el ambiente por acá? Estamos muertos, cabrón. Cabrón, estuvo muy rudo, ¿no? Más de dos horas, nada más para tomarse la foto con los fans. Las puras fotos, además de toda la conferencia que traen y que la gente pues está aguantando y ustedes más. Cañón, fue un cuatro horas en total de evento, güey. Estuvo cabrón, pero estuvo bien padre, está neto. Seguramente esto es parte del cariño que le muestran los fans y que ustedes tienen que responder. Sí, yo lo sentí como si fuera el pulso capital. Fueron un chingo de horas, pero la neta se siente bien padre que si nosotros estamos hasta la verga, la gente que se espera hasta el final, está muy cabrón. Son muy padres aquí en Reynosa. Y es parte de lo que dijimos, a los buenos somos más. Y creo que ese es el mensaje principal. Si tú mismo empiezas desde tu núcleo de la sociedad a no ser tan hijo de la chingada, pues eso está padre. Prácticamente. Sí, exacto. El chiste es los buenos somos más y hay que enfocarnos en eso. Oye, ¿cómo definimos a México? Sí, hay que echarle para adelante. Sí, está padre el asunto. En actitud, ¿cómo nos lo aventamos? Siempre tiene una excelente actitud. O sea, México está padre porque incluso en estos tiempos que está todo tan feo, la gente se da la oportunidad de salir, de irse de fiesta, de convivir con otra gente, de estar como contentos. Entonces, básicamente se trata de eso. Desde el pulso de la república, ese es el mensaje. Si te fijas, sí la cosa está bien fea, pero hay que reírnos de eso. Y con base en eso, indignarlos y hacer algo al respecto desde nuestro lugar. Y los mexicanos se nos da reírnos de todo. Sí, sí, exacto. O sea, y no solo eso, sino que aún en el terreno adverso, aún cuando las cosas están culeras, como dice Durden, güey, los buenos somos más. Y al final del día se puede, pues no sé, se puede si cada uno intenta desde su trincharita, desde su esquinita. El famoso granito de arena. Oye, ¿cuál es la nota que has dado en el pulso? Que has dicho, no puede ser que esté dando esta nota la que más risa te haya causado o la más irónica. Los morenazis por siempre. ¿Tú, güey? Esa me dio mucha risa, güey, sí. Esa y la del güey de Veracruz que se metía a Tinder. ¿Te acuerdas de...? Esa estuvo bien verga, güey. Esa me encanta. Sí, sí, sí. Esas dos me dieron mucha risa. Eso de Veracruz estuvo padrísimo, ¿no? Está increíble, güey. Y me parece así como... Estaba platicando un estopago en un... Güey, increíble, güey. No mames. Es una joya de la comida involuntaria. Eso ha sido lo mejor que ha pasado, pues, en cuanto nos da mucha risa, pero lo más triste que hayan pasado ustedes en el pulso. Los autodefensas. Eso fue muy difícil. Eso fue muy difícil darlo. O sea, sobre todo por el take que tenías que dar. O sea, a mí, más que, por ejemplo, hasta ahorita, por ejemplo, hay Otsinapa, pero sabes hacia dónde hacerte. O sea, nunca nos vamos a hacer hacia buenos con armas, güey. Entonces, era difícil ese take. Porque, por un lado, era depositar la confianza en alguien que tiene una pistola, güey. Entonces, eso no... Sí, pero teníamos un chingo a, güey, para hacer eso. Si reportarlo o no, y al final, pues, de cierta forma, los hechos nos dieron como medio la razón de tratarlo con mesura, pues, por todo el pedo que hubo después de dónde venían que los financiaban. Sí, fue muy delicado y sí lo discutimos mucho, pero, pues, bueno, no la cagamos tanto. Tanto. Oye, y tan es así que no la... ¿Qué dijiste? No, 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 que no la cagamos tanto. Bueno, porque a mí como que no se me da eso, pero bueno, aquí estás tú. Que la gente les trae regalos. Y vamos a ver algunos de los regalos que le trae la raza. Oye, ¿qué significa para ustedes esto? Güey, John Lee, güey. Es que aparte somos nerds totales y esto nos lo dieron unos güeyes que... De hecho, así. Que tienen una tienda de anime y de cómics. Ese y ese Kirby, güey. Aparte, la banda como que sabía... Me gustan los Lucky Strike. Sí sabe que va contigo. Por supuesto que sí. De hecho, es un Kirby Suyo favorito. Pero no, es bien padre, güey. O sea, estos deditos de la ventana que él puso es impagable, güey. Está chingón. O sea, tomarse como el tiempo... Porque esto lo hacen ellos. O sea, esto no lo compras, güey. Esto lo hizo como una por una y que tú vas a hacer como unas 250 de... Es ahí, pues, está chingón. Es impresionante, que no hay que moverlo mucho porque siempre llega el asunto. Sí, no, está padre, güey. Y eso, güey. Entonces, es como... Da una maestadita de cariño de banda que ni te lo esperas y llega así, güey. O sea, como sorpresivamente está bien padre, güey. ¿Qué es lo más raro que les ha pasado de la gente que viene acercándose a ustedes que dice que está muy padre todo el asunto? Pero que ha sido la experiencia que dices tú. No manches, nunca pensé que me pasara esto con raza que no conozco. Ay, cabrón. Nos han pasado cosas bien Yolanda Saldívar, pero... Intensas. Sí, no. Nos ha tocado firmar cosas. ¿El CSH Yolanda Saldívar es...? Ah, la que mató a Selena. Bueno, sí, los del CSH sí deben de saber. Sí, deben de comer biribiribamba. De moneda de cambio. Sí, porque ahorita firmamos billetes y... ¡Qué verga! Entonces... Exámenes, güey. Exámenes también. Hay bandas que han hecho como sus propias playeras del Pulso de la República. Están padres. Están chidos, güey. Sí, son muy pedos, güey. La delegación de matemáticas que ve el Pulso de la República nos mandó fotos, güey. Sí, los güeyes de Rusia que se juntan a ver el Pulso de la República. Así como... ¡Qué verga! Gente incluso que Quiera Inosa venía desde seis horas manejando para verlos. De Texas, güey. Austin, güey. Ya por último, para despedirnos porque ya está muy largo el asunto y queremos ir a agarrar la fiesta principalmente. Un mensaje que le dejen a nuestros amigos de RDTV. Un mensaje que los llene de positivismo sobre todo. Pues básicamente es a toda la gente de Tamaulipas. Sabemos, o sea, todo el país está pasando por un momento difícil. Sabemos que Tamaulipas no es la excepción. Incluso están dentro de los primeros lugares. Nada más no se rajen. Todos los estados nos apoyamos entre todos y creemos mucho en ustedes. Y hace falta que haya un proyecto que venga de Tamaulipas. Hace falta que se empiecen a platicar más y empecemos a escuchar un poquito más en Tamaulipas, pero buenas noticias y no tanto cosa fea. Y eso depende directamente de ustedes. O sea, depende directamente de que ustedes tomen las cámaras, los pinceles, los teléfonos, lo que sea, y se pongan a hacer una cosa que nos saque un poquito de este mindset que tenemos en Tamaulipas. Aplicarnos como ciudadanos y, bueno, como Tamaulipas. No, sí, y sobre todo cuídense un chingo. Solo se tienen a ustedes a veces. Entonces, pues, cuídense y sean entre ustedes. Háblense, sean una sociedad que, pues, se apoye entre ustedes porque muchas veces en este estado es lo único que se tiene. Entonces, está bien chido que se apoyen entre ustedes. Bueno, esto fue todo. ¿Y sabes por qué? Porque chica a tu madre. Nos vemos. Gracias.